A los que les agradecemos su presencia aquí. Buenas tardes, Toni. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fernández. Hola, buenas tardes. Gracias sobre todo. Las inclemencias climatológicas siguen marcando lo que ha sido esta Vuelta Ciclista España aquí en el Monte del Gozo. Será por otras cuestiones, no por la climatología. Evidentemente está lloviendo fuerte en estos momentos. Hay una niebla, hace viento frío, en fin, la tónica general de esta Vuelta Ciclista España 1993. En unos instantes estamos con ellos, comentando las claves de lo que ha sido esta Vuelta a España. Antes vamos, como siempre, con el resumen de lo más destacado del día. Toni Rominger administra su montaje en la contrarroa final y alcanza en el Monte del Gozo su segundo triunfo consecutivo en la Vuelta a España. Alex Zule gana la etapa decisiva. El suizo hace pasar muchos apuros a su compatriota y se queda a solo 29 segundos del triunfo. Naudelino Cubino completa el podio de la Vuelta como tercero y primer español. El de Béjar cumple la mejor de sus actuaciones en la ronda nacional. Vas muy bien, Toni, mantento, que tú sabes mantener y ir a más, eh. Alex, Toni, valiente. Bueno, pues esas eran las imágenes del día. Esos directores deportivos que no han cejado ni un solo instante de animar a los corredores, de animar a sus hombres. Yo creo que hoy, no solo la megafonía de los coches, sino a pleno pulmón ha sido ese griterío, han sido esas instrucciones y aquí está Juan Fernández que nos lo puede comentar. ¿Tú has terminado afónico la etapa de hoy, Juan, o no? Bueno, ya lo estaba un poquito. Desde la etapa del Naranco, donde fue una etapa realmente muy emocionante, donde estaba lloviendo y donde había que sacar, como tú bien sabes, la cabeza fuera de la ventanilla para dar, sobre todo, las referencias a Toni, de cómo venía por detrás de la carrera y ahí cogí un poco de farangitis. Y hoy, bueno, no te digo nada, todavía un poco más, pero bueno, esto es pasajero. El que tenía que estar en perfectas condiciones para la Contrargló de hoy era precisamente Toni Rominger, pero me da la sensación de que has pasado el peor día de toda la vuelta, ¿no? Explícanos por qué, Toni. Estaba muy dura para mí hoy porque tenía un poco la tripa mala ayer, comí alguna cosa que no estaba muy buena y tenía un poco de arrea. Vaya condiciones para efectuar esta Contrargló, vaya condiciones para jugarte la vuelta, porque hoy te has jugado la vuelta a pesar de ese minuto 17 segundos que tenías de ventaja, que tú creías que era suficiente, ¿no? Sí, normalmente es suficiente porque también yo soy un buen contralogésista y sabía si todo pasa bien y lo gana, pero estaba una recorrida muy, muy dura y también Zul es un gran rival. Esas eran las condiciones de la carrera, esas eran las condiciones de Toni Rominger, que ha pasado su peor día de la vuelta por esa ligera indisposición estomacal que tenía. Vamos a repasar cómo fue exactamente la etapa de hoy, la vigésima primera y última de la Vuelta Ciclista España. Bueno, yo estoy contento de mi actuación en la Vuelta, primero porque me he encontrado bien físicamente, que eso yo creo que es muy importante. Después, bueno, conseguí la victoria en Zaragoza, que también es importante, y bueno, yo ya era consciente de que esta Vuelta a España era muy dura, quizá beneficiaba a escaladoros o a gente que se defendiese muy, muy bien en la montaña, y yo, pues bueno, es mi punto débil y por lo tanto me he defendido yo creo que bastante bien y por eso estoy contento. Hoy firmamos con uno de los mejores corredores del pelotón español en la lucha contra el reloj. Vencedor de la etapa de Zaragoza, Mauri es, sin embargo, menos optimista ante el recorrido de la última contrarreloj de la Vuelta 93. Bueno, yo creo que es distinta la contrarreloj, es bastante más dura que en Zaragoza. En Zaragoza era prácticamente llana, aquí hay continuos repechos y son bastante duros, y yo creo que puede beneficiar más a corredores quizá algo más fuertes, y sobre todo a gente que, como Rominger y Zule que están disputando a la general, yo creo que ellos pueden estar con más opción que yo. Todavía antes de ir al resumen de la etapa, se me ocurre preguntarle a Toni Rominger, ahora que veía precisamente a Melchor Mauri, por el catalán, por Melchor Mauri, un hombre que ha ganado una de las cuatro contrarrelojs que ha tenido esta vuelta, la de Zaragoza, la que se efectuó en Zaragoza precisamente, si hoy temía, bueno, supongo yo que hoy al que temía era al Zule, pero Melchor Mauri era uno de los corredores que hoy podía haber hecho algo en la contrarreloj, Toni. Sí, estaba muy muy duro hoy porque tenía muchos repechos, y Melchor Mauri es mejor para los contrarrelojas de lana, es un, ¿cómo se dice? Un rodador. Sí, sí, es. Y Juan Fernández, ¿cómo planteó Juan la etapa de hoy? ¿Cuáles fueron las últimas instrucciones que le dio a Toni Rominger antes de salir en la contrarreloj? Que yo me imagino que le habrán estudiado palmo a palmo el recorrido, kilómetro a kilómetro, esos 45 kilómetros y medio que tenía la etapa habrán sido estudiados minuciosamente, ¿no? Bueno, efectivamente lo vimos ayer, tuvimos ocasión de verlo ayer, después de la etapa de Ferrol, vinimos a Santiago y observamos todo el recorrido, ¿no? Y era un recorrido efectivamente duro, prácticamente todas las partes del mismo, ¿no? Había solo un descenso de unos 5 kilómetros, pero el resto era todo hacia arriba y con constantes repechos, ¿no? Y bueno, de lo que me comentabas, de lo que le había comentado a Toni, del plantamiento, lo más importante para nosotros y la verdadera inquietud que teníamos todos, era el ver cómo Toni había cogido esa diarrea ayer, pues el cual, indudablemente, su motivación y su capacidad física había quedado un poquitín mermada, ¿no? En la etapa de hoy, entonces lo que todos intentamos transmitirle, pues era que había que tener confianza, que la fuerza y la condición física la tenía y que tuviese confianza porque había una diferencia importante, que era un minuto 17 segundos y siempre que la contra el globo la hiciésemos dentro de ese margen del minuto 17, no habría problema para ganar la vuelta. Luego ya lo del tiempo fue otra historia, pero ahora sí, ahora vamos a repasar esa etapa, eran las 4 y 28 cuando tomaba la salida Zule, las 4 y media en punto de la tarde cuando tomaba la salida Toni Rominger. Este es el resumen de la etapa de hoy. Desde luego era un perfil complicado el que tenían que atravesar tanto Zule como Rominger en esos 44 kilómetros y 600 metros que unían Padrón con Santiago de Compostela en el Monte del Gozo y que iban a decidir el triunfo final en la vuelta. Las caras de Zule y de Rominger al inicio de sus respectivas actuaciones eran todo un prodigio de concentración buscando el máximo rendimiento en cuanto sus músculos se pusieran en acción. Eran las 16 y 28 de la tarde cuando el máximo aspirante Alex Zule tomaba la salida. Toni Rominger lo haría dos minutos después. En seguida se ponía en acción la máquina poderosa de rodar de Alex Zule y empezaba a marcar los mejores cronos en los primeros kilómetros. Esperaba todavía Toni Rominger para tomar la salida cuando ya rodaba fuerte, muy fuerte, un Alex Zule que salía a por todas. 16 horas y 30 minutos, Toni Rominger, el líder de la carrera, hacía también sus primeras pedaladas en esta decisiva contra el Glock. Y se conocía en los primeros tiempos. A los 5 kilómetros Rominger perdía 3 segundos. A los 10 la desventaja del líder, del hombre de Juan Fernández, era de 9 segundos y continuaba Alex Zule en su progresión hacia lo que podía ser el triunfo en la ronda española. En el kilómetro 19 alcanzaba ya Alex Zule al Audelino Cubino y estaba claro que iba recortando diferencias sobre un Toni Rominger que a pesar de todo estaba rodando bien pero que perdía en el kilómetro 15 14 segundos y en el kilómetro 20 26 segundos sobre Alex Zule continuamente animado desde su coche de equipo. En el kilómetro 25 eran ya 39 los segundos de ventaja que sacaba Alex Zule. Parecía que el milagro podría producirse para el joven corredor suizo. Sin embargo su compatriota mucho más experto iba regulando a partir de aquí, a partir del kilómetro 25 sus fuerzas. La dosificación ha sido la clave en estos 45 kilómetros casi de carrera donde Alex Zule se ha volcado y en el kilómetro 30 sin embargo bajaba su diferencia. De 39 eran ya 29 los segundos que le sacaba el hombre de la once al corredor del Clash Cajas Tour. En el kilómetro 35 de nuevo subía la diferencia. Pasaba un momento de apuro Toni Rominger y perdía 38 segundos a 10 kilómetros de meta por donde Alex Zule pasaba como una auténtica exhalación siempre animado desde su coche de equipo. Lo mismo sucedía con un Toni Rominger cuya cara denotaba todo el sufrimiento que se estaba pasando en esos momentos. Quizá un momento de apuro. Ahí cuando de nuevo volvía a subir la ventaja. A 5 kilómetros ya. Para la conclusión en un duelo en el que estaban saltando auténticas chispas y provocaba el delirio del público en Santiago de Compostela el tiempo de Alex Zule era 47 segundos mejor que el de un Toni Rominger que continúa en su trabajo de dosificación y de administración de la ventaja de ese minuto y 17 segundos con el que había comenzado la etapa. Se acercaba también ya Toni Rominger al final lo mismo que Alex Zule. Al pie del monte del gozo se registraba la máxima diferencia. 52 segundos en favor de Alex Zule. Parecía que todavía podría tener terreno. Sin embargo, Rominger ya alcanzaba también al Audelino Cubino. Se ponía en marcha las últimas reservas de Toni Rominger. Lo mismo hacía Alex Zule en la recta final y concluía con un tiempo de una hora y 59 segundos. Una media magnífica la que ha sacado Alex Zule. El cronómetro que iba pasando sus segundos. Toni Rominger sufría pero ya sabía que no iba a perder los 77 segundos que le separaban del éxito. Al final perdía 48 pero lo más importante mantenía 29 segundos que eran suficientes para que los hombres de su equipo pudieran tener toda la alegría. Otros hombres. Laudelino Cubino que no ha hecho una buena contra el globo pero le ha bastado para concluir tercero en la general y primer español. Eric Breukin es un buen especialista que ha quedado tercero en la etapa a dos minutos y medio. Ha decepcionado sin embargo en la general en la que ha quedado séptimo. Son imágenes de la actuación de otros corredores importantes a lo largo de esta Vuelta a España y cuyas andanzas hemos seguido a lo largo de estos 21 días. Como la de Oliverio Rincón que se ha defendido bien hoy ha sido quinto, el colombiano ha terminado cuarto en la general y ha completado una buena actuación. Recordemos que el hombre que dirige Javier Mínguez ganó la etapa de los lagos. Otro corredor de Javier Mínguez, Jesús Montoya, sexto en la etapa, concluye la Vuelta en quinta posición. No ha podido repetir el podio en el murciano que obtuvo el año pasado pero ha rayado a gran altura. También una victoria de etapa en alto campo. Y Perico Delgado que hoy ha estado bien, hizo cuarto, sin embargo también decepcionó en la general. El final iba para ganador y ha terminado sexto a más de 11 minutos. En definitiva, final de la Vuelta a España con un triunfo sensacional de Toni Rominger. Tres victorias de etapa, lo mismo que este hombre, Alex Zule. Ha sido el mejor contrarrelojista de la Vuelta. La revelación auténtica y ha demostrado que el futuro está totalmente en sus manos. Así lo van a reflejar también los medios de comunicación. Pero el triunfo en definitiva, por segundo año consecutivo, es el sexto hombre que tiene ya dos vueltas a España, Toni Rominger. 32 años, profesional desde el año 1986. No has podido ganar, pero una gran contrarreloj, ¿no? Muy contento. Sí, es por mí una etapa muy, muy bien. Yo feliz, contento. Es por tres semanas muy duro. Yo último día con esta carrera, que es por mí muy bien. Tres victorias de etapa, tres contrarrelojes. Alex Zule y Miguel Indurain son los mejores contrarreloj ahora. Sí, Miguel Indurain seguro mejor, pero él es más años profesional a yo, pero es solo una diferencia a Miguel a yo. ¿Tú crees que sin la caída, el día de Alto de Naranjo, Alex Zule gana la Vuelta? Sí, ahora por terminado, sí, pero es un mal punto por mí. Es posible una caída a Antonio o un otro corredor es mal, pero por mí de segunda plaza es igual con el primero. Zule ya es ahora un corredor de tres semanas. ¿Puede aguantar a partir de ahora tres semanas? Sí, con distancia, con tres semanas, por mí muy bien. Es con mí, con moral, con futuro, con próximos años. Y ahora, tranquilidad, unos días, descanso para preparar el Tour, ¿no? Sí, muchos días, tranquilo ahora, después Asturias, entrenar en el nuevo programa de Tour de Francia. ¿Se puede hacer un buen Tour de Francia? Es más otra carrera de Tour de Francia, Vuelta o Giro, pero es por mí un moral de proloja, con contrarrelojes, etapa de montañas, probar otra vez en tres semanas. Gracias. Repasamos ahora las clasificaciones finales de esta Vuelta a España 1993. Ganador de la última etapa que rindió viaje en el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, Alex Zule. Ha sacado 48 segundos a Toni Rominger, 2'29 a Eric Breukin, a 3'34 Pedro Delgado. La quinta plaza fue para Oliverio Rincón, a 4'24 del suizo que dirige Manolo Saiz. En la general de espinas especiales, victoria final para el ruso del equipo Kelme, Asiate Saitov, con 45 puntos, 15 de ventaja sobre el italiano Marco Lietti. Tercero se ha quedado el también italiano Roberto Peliconi, Angeledo ha sido cuarto con 12 puntos y quinto el polaco Zidniew Spruch, con 8 puntos. Vencedor en las metas volantes, el belga Hendrik Regan, que ha sacado 5 puntos de ventaja finalmente al joven José Antonio Espinosa, que ha luchado denodadamente por esta clasificación. La tercera plaza para Fabrizio Montempi, a 16 puntos, cuarto Roberto Peliconi, con 9 puntos, quinto Alberto Lenid Barrutia, con 7 puntos. En la montaña, victoria también para el dominador de la vuelta, Toni Rominger. 82 puntos le han separado de Alex Zule, que ha sido segundo, tercero el hombre que luchó en las primeras etapas por esta clasificación, el granadino Antonio Miguel Díaz. Oliverio Rincón y Cubino empatados con 105 puntos. En la regularidad, nuevo triunfo para Toni Rominger, 247 puntos por 188 de Alex Zule. Logan Jalaver se queda definitivamente tercero con 170, el velocista Abduyaparov, cuarto con 140 y Montoya ha quedado quinto. Y la general final, primero Rominger, segundo Zule a 29 segundos, tercero Cubino a 8.54, cuarto Rincón a 9.25, quinto Jesús Montoya a 10.27 y sexto Pedro Delgado a 11.17. La Junta de Galicia, a través de sus programas Sacoveo 93 y Galicia Calidade, les está ofreciendo el reportaje de la Vuelta a España. La Junta de Galicia, a la Junta de Galicia, a la Junta de Galicia, les está ofreciendo el reportaje de la Vuelta a España. Fiat 580, tu ciudadana, hechos el uno para el otro. Ahora, con tu SEGA Mega Drive vas a tener acción para rato. Street of Rage, el juego de lucha más completo jamás creado. Golden X, Shinobi y el incomparable Sonic. Cuatro juegos sin igual con tu Mega Drive, todo en uno. Mega acción, solo 23.400 masivas. SEGA, la ley del más fuerte. Nunca se había costumos patines, nunca había jugado al golf y nunca había tocado un ordenador. Pero, es el nuevo IBM PS1. Lo enciendes y el mismo te guía paso a paso. Pruébalo, ahora más potente y tan fácil de usar como siempre. IBM PS1. En cinco minutos te harás con él. Para que no siga en las nubes, mandar una bicicleta de Valencia a Bilbao puerta a puerta con Seur solo cuesta 2.900 pesetas. Llame a Seur, todo le irá bien. En coche, en tren, a pie, en bici, en avión, de cualquier forma puedes llegar a Galicia. Galicia te espera este año. Celebramos el Xacobeo 93. Junta de Galicia. Consellería de Relaciones Institucionais e Portavoz do Goberno. El 28 de mayo, el Libretón BBV sortea 20 Toyota Karina, 5 apartamentos y 3.000 televisores Sony. Y para celebrar nuestro tercer aniversario, 100 Ford Mondeo y 100.000 regalos más. Celebre con nosotros el tercer aniversario del Libretón BBV. El Libretón BBV. Tres años de premios. La Junta de Galicia, a través de sus programas Xacobeo 93 y Galicia Calidade, les está ofreciendo el reportaje de la Vuelta a España. Seguimos realizando el programa en directo desde el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela. Quedan 14 minutos para las 9 de la noche. Vamos a intentar analizar, si no todo, porque no nos va a dar tiempo, si hay algunos puntos claves que ha tenido esta Vuelta. Recuerden que estamos aquí con dos invitados de excepción. Con Tony Rominger, el vencedor de esta Vuelta a España, 1993. Y también con Juan Fernández, el director deportivo del Clash Cajas Tú, el hombre que ha llevado al triunfo. Evidentemente a Tony Rominger, que ha hecho el esfuerzo sobre la bicicleta. Vamos a comenzar, Tony, si te parece con la etapa de la Coruña, esa primera contrarreloj. ¿Cómo, en un principio, afrontabas tú esta carrera? ¿Cómo la habías preparado? ¿Qué esperabas de aquella contrarreloj? ¿Una toma de contacto? ¿Esperabas ahí comenzar ya a marcar diferencias? ¿Qué esperabas de la contrarreloj de la Coruña? Ah, sí, estaba aquí para estar en las primeras posiciones. Esperaba, sigo, tercero, cuarto, así. ¿Por qué no me gustaría coger el Malla María el primer día? Pero después, este contrarreloj, me sembraba un poco mucha distancia. El 30 segundos que me ha cogido Alex Zulia, estaba mucho. Esto me preocupaba un poco. ¿Te preocupó porque veías muy fuerte a Alex Zulia, al que veíamos antes en las imágenes, realizando esa contrarreloj, y ahí estás tú? Sí, no porque estaba muy fuerte, yo pensaba que estaba ahí un poco peor. Estabas tú un poco peor que él. Bueno, y después en la contrarreloj de Navacerrada, Juan, que fue el siguiente punto clave de la vuelta, ¿cómo plantasteis esa contrarreloj? ¿Era un terreno más propicio también para Tony Rominger, que es, además de rodador, un excelente escalador? Vamos. Nos enfrentábamos ante el primer test de la Vuelta Cirilista a España, el primer test importante, donde éramos todos conscientes de que se iban a establecer las primeras diferencias importantes, y a partir de ahí había la inquietud, porque hasta entonces era evidentemente Zul el líder, la once del equipo que tenía que asumir la responsabilidad de la carrera, y a partir de ese día se veía claramente quiénes eran los corredores, los equipos que debían asumir ese trabajo, esa responsabilidad en la carrera. Fueron las primeras diferencias en una contrarreloj que las marcó, y marcó importantes diferencias, pero no nos preocupaba en exceso, porque la vuelta quedaba mucho, y todavía la parte importante, la parte decisiva de la carrera no había llegado. ¿Y seguías viendo igual de fuerte a Alex Zulé, a tu compatriota, Tony? Estaba también, una otra vez muy muy fuerte, y yo también, y mi ritmo estaba muy alto, pero yo pensaba que falla un día. Que iba a fallar un día. Ese día pudo ser Cerler, ahí empezaste en la subida a Lampriu, fue tu primera demostración, tú nos dijiste aquel día que habías corrido, no para ganar la vuelta en ese momento, sino para ganar la etapa. ¿Cómo fue esa subida a Lampriu, al techo de la vuelta, 1930 metros de altura? Sí, esta es, estaba muy importante para nuestro equipo, que da ganar una etapa, porque, para tranquilidad en el equipo, pero también para acoger algún tiempo a Alex Zulé. Sin embargo, ahí no te aguantó, tú esperabas sacarle más diferencia ahí, o todavía estaba entero tu compatriota, ¿no? No, el día allí estaba muy contento conmigo, porque 48 segundos es mucho, en 7 kilómetros. El Alex Zulé tenía una semana un poco mala, estaba la segunda. Ahí está tu primer triunfo de etapa en esta vuelta, por delante de Oliverio Rincón, el corredor colombiano de la Malla, que después se sacaría la espina en otra de las etapas importantes en los lagos. Vamos con la contrarreloj de Zaragoza, aquí sí que era un terreno favorable, aquí yo estoy convencido que esperabas más que ese segundo puesto, a 44 centésimas de Mauri, pero todo tiene una explicación. Cuéntanos qué sucedió en la contrarreloj de Zaragoza. Sí, tenía un problema con el cambio, porque tenía un repecho muy, muy fuerte, y yo cambiaba, pero el cambio no ha cambiado. En el alto de la cruz de la demanda es donde llega tu gran demostración, es donde llega tu hachazo definitivo en esa etapa, que fue justo el domingo pasado, creo recordar, ahí ya te pones de líder, después de dos semanas del mayot amarillo para Alex Zulé, ya te pones líder en la cruz de la demanda, ahí sí corriste para hacerte con el mayot, ¿no? Sí, el día sí, pero atacaba muy, muy pronto, estaba un error mío, porque después, dos días después, estaba un poco cansado. Pero yo pienso, el día allí, cuando Alex Zulé perdía la maya amarillo, después estaba mucho mejor, porque los días con la maya amarillo, él perdía siempre mucho tiempo, después, cuando todos esperaban que falla ahora, No fallaba. No, ¿eh? Y sin embargo, donde sí falló, donde aprovechaste para labrar definitivamente tu triunfo, fue con la subida al Naranco, esa que terminó en Oviedo, arriesgaste mucho, Zulé cayó en la bajada de la cobertoria, y tú te hiciste definitivamente con unos preciosos segundos, con ese minuto y 17 segundos con el que llegaste a esta última etapa. La del Naranco, la mejor, sin duda, de planteamiento, y de cómo salió al final, ¿no? Sí, también como etapa de espectáculo, estaba seguramente la etapa más bonita. Y también para mí, soy muy contento de esta etapa. Alex Zulé cayó, pero tenía ya un ritardo de 30 segundos, y después tenía una gran... Todo el equipo está atrás de mí, y ahora no estaba para la caída la diferencia. Estaba porque yo tenía un día muy, muy fuerte, y sobre todo que corría en nuestro terreno. Bien, pues esa fue la auténtica clave. Hemos repasado momentos destacados, pero esa quizá fue la etapa clave, lo definitivo de esta vuelta. No tenemos tiempo para analizar más, sí para agradecer muy sinceramente a la presencia de Toni Rominger y a Juan Fernández, que se van en un vuelo charter, directamente ahora a Oviedo, para festejar el triunfo, ¿no, Juan? Sí, el tiempo lo permite, porque veo que en nuestras espaldas hay una niebla terrible, pero espero que no haya problemas y podamos salir sin ningún problema y llegar a Asturias enseguida. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. También les despedimos. Llegamos aquí al final de un camino que iniciábamos hace tres semanas en La Coruña. La Vuelta a España concluye la 48ª edición, que Televisión Española, a través de un extenso equipo de personas, ha intentado llevarles de la mejor manera posible, aún siempre teniendo presente que los grandes protagonistas han sido, sin lugar a dudas, los hombres del pedal, los que por encima de todo y encima de la bicicleta han dado el gran espectáculo en esta vuelta. Para todos ellos va dedicado nuestro saludo y también para ustedes, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión desde el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!